Luego de la fiesta despedida del Boche empezaron a quedar expuestos algunos temas que estaban lejos de tener clima festivo. A principios de 1992 el plantel había viajado en el coche a hacer la pretemporada y a disputar torneos de verano y amistosos que representaban un ingreso de dinero. Por aquellos años, la economía ordenada que habían sabido mantener los gallegos empezaba a declinar ante un ejercicio deficitario y un endeudamiento para financiarlo. En el club avanzaban varias obras en los predios, pero no así en el estádico. Además, se compraron varias propiedades aledañas, como la casa de la calle Alcino 854. También se compró la enorme galpón que ocupa el lote de Alcino 820-828, el cual sería destinado a establecimiento cubierto e instalación de dos canchas de fútbol 5. Entre las deudas que cada vez eran más y mayores, se mantenía una con bochines de su tiempo como jugador. Recordemos que el bocha junto a Fren eran los DT en ese momento. Había habido un arreglo para salvar esa deuda con el partido homenaje, pero como dijimos en el video pasado, una irregularidad notoria en el conteo de las entradas significó una menor recaudación para el maestro. En los torneos de verano, la barra del gallego repartió panfletos y tuvo cánticos que denunciaban el conflicto, que, como veremos, tendrían consecuencias durante el torneo clausura de ese año. Del plantel ya no formaban parte Diego Aguirre y Nanini, dos que no habían llegado en su mejor momento y que, por lo tanto, no habían tenido un buen paso por el club. Además, ya no estaban Acevei, Iba, Marcelo Morales y el Luis Fartime. Tampoco se podría contar con el muñeco Ruiz Díaz, alguien a quien la dupla había recuperado a mediados de la apertura 91, pero que una lesión en la rodilla lo había marginado. Estos primeros meses de 1992, el muñeco no tendría minutos en cancha. Al final del semestre quedaría libre y se rumoreaba con un posible paso River Plate. Sin embargo, en la revisación médica para ingresar al club de Núñez, se le detectó una enfermedad en el corazón que decretó el alejamiento definitivo del muñeco Alejandro Ruiz Díaz del fútbol. Años después, antes de sufrir una mayor desgracia, el muñeco declaraba en los medios que Independiente le debía seis meses de sueldo y que nunca se los había pagado. Para sumar otra baja, y tal vez la más importante, el Moncho Monzón, el central titular y uno de los referentes del equipo, dejaba la institución. De esta manera, la dirigencia se sacaba de encima otro de los contratos altos del plantel. Desde la llegada de la nueva dirigencia, el ajuste en el fútbol profesional había descontado el sueldo de Bochini Jugador, de Alfaro Moreno, Insúa, Giusti, Eduardo Pereira, Rogelio Delgado, Miguel Ángel Ludeña y ahora el Moncho Monzón. Ante la partida del Moncho, la dupla insistía con un central de categoría, alegando la juventud del elegido reemplazante Claudio Arseno. El uruguayo trasante era el apuntado. En cambio, llegaría Eber Moas, titular de la selección uruguaya durante la última Copa América y que había jugado en los bizarros partidos del resto del mundo contra el resto de América, organizados entre septiembre y octubre de 1991 en nuestro país. La dupla insistía en traer jugadores de jerarquía, ya que creían que serían los acompañantes perfectos para un plantel en donde había tantos juveniles. A los que ya estaban, entre los que se destacaban Garnero y Gustavo López, se les sumaban algunos nuevos. Para esa temporada habían ascendido a Primera Boldorini, Camil y Comini, Rochen y Pascualito Rambert. De Sporting, de Punta Alta había llegado Dolvichi Fuertes y de atlético en Palme había llegado Lucio Ramos. Producida por Alejandro Romay y por lo tanto transmitida por Canal 9, la Copa Libertad reunía a los equipos de Avellaneda, Huracán, y tenía como invitado internacional al Sion de Suiza, que estaba dirigido por Elson Rosero y en donde jugaba el ex rojo Gabriel Calderón. El viernes 17 de enero, Independiente comenzó su participación contra Huracán, que dispuso de sus titulares. En cambio, Independiente, puso un mix de jóvenes y algún que otro suplente. Los 11 fueron Irusta, Barrera, Arseno, Boldorini, que se fue reemplazado por Silva y Mengide, Cristian Fernández, que se fue reemplazado por Pascualito Rambert, en el que fue su primer partido con la Primera, Lenguita, Gustavo López y Gustavo Grondona, Alberto Naves y Juan Carlos Ibáñez. Los de Fanesi fueron Puente Dura, Brites Cooper, José Tiburcio Cerrisuela y Dante Unali, Javier López, Amodeo Quirós y Patricio Hernández, Morales y Alonso, que se fue reemplazado por el Guapo Flores. Cerrisuela y Patricio Hernández hicieron los goles de Globo, descontando el Bombero Ibáñez para Independiente. Huracán había ganado 2 a 1 y sin embargo ese equipo de pibes del rojo dejó una muy buena impresión. Había material para poder proyectar un futuro inmediato. El martes 21 la dupla siguió probando Irusta, Barrera y Arseno y los mezcló en los titulares contra Racing. Los 11 fueron Irusta, Barrera, Arseno, Clavioti y Mengide, Néstor Villarreal, Decio, Sibisky y Garnero, Gustavo López y el Bomber Ibáñez. Los 11 de Chichesosa, Bartero, Sacanti, Gorelli, Fabri y Reynoso, Gendulay, Marini, Rubén Paz, el Turco García, Carlos Torre que se fue reemplazado por Andrada y Axelman que se fue reemplazado por Fleita. Ando con Garnero. Ahí está, ustedes lo tienen en imágenes al número 10. El que la roba es Rubén Walter Paz. Va la respuesta de Racing por el medio. Pica ahora García. Se coloca también Axelman, el toque de Paz. Atención, domina el 10. El pase para García. Está el primero del partido. El remate con Racing Claudio García. Exactamente los 31 minutos del complemento Racing 1, Independiente 0. Las mejores oportunidades habían sido para Independiente en el segundo tiempo. Pero el encuentro de dos hombres con mucho talento como Paz y como Claudio García que le pasa por delante, se la toca Paz. Va para García. Otra vez para Paz. Paz se la toca para Claudio García. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Luego de la derrota amistosa en el Clásico, el tercer y último partido del Rojo en esta Copa fue el viernes 24 contra el Sion de Suiza. En los 11 regresaba Luis Islas al arco. El resto, Barrera, Arseno, Cravioto y Mengide, Néstor Villarreal, Decio, Zivigi que se fue reemplazado por Grondona y Garnero, Gustavo López que se fue reemplazado en el entretiempo por Alberto Naves y el bombero Ibáñez. Según las crónicas, esta fue la mejor producción de Independiente en el cuadrangular Copa Libertad, siendo más que su rival durante los 90 minutos, pero en varias ocasiones careciendo ideas para definir en los últimos metros. Se observó a un Independiente bien parado desde el fondo hasta los 3 cuartos de cancha. Por esa impericia ofensiva, la victoria no llegaba hasta que a los 32 minutos del segundo tiempo, Gustavo Grondona, que llevaba solo 10 minutos en cancha, puso el 1 a 0. 4 minutos después, Néstor Villarreal puso cifras definitivas, Independiente 2, Sion de Suiza 0. Cinco días después, el miércoles 29, comenzó la Copa Ciudad de Mar del Plata con el partido ante Boca. Volví a Altamirano, que reemplazaba a Mengide, y Ubalde lo hacía por Gustavo López. Los 11 fueron Islas, Barrera, Arseno, Cravioto y Altamirano, Néstor Villarreal, Decio, que se fue lesionado y reemplazado por Lenguita, Zivigi que se fue reemplazado por Gustavo Grondona y el Dani Garnero, Ubaldi, que se fue reemplazado por Gustavo López, y Juan Carlos Ibáñez. Los de Maestro Tabal es el Mono, Soñora, Simón, Juntini y Abramovich, Junta, Villarreal, Apud y Rentera, que se fue reemplazado por Pico, Saturno y Cabañas. Va el centro, va a buscar Saturno, gol! Otra vez la jugada, Apud, va a venir el centro, pareciera que llega un instante tarde Islas, la peladita de Saturno primero, y lo grita con toda la boca llena, porque es el primero con esta nueva camiseta. Rentera, para Saturno, Saturno, se manda Juntini, pelotazo para Juntini, se fue Juntini, se adelantó el marcador, Altamirano que lo cruza, Juntini que le pasa a Cabañas, a ver qué hace el paraguayo, no, lo deja solo... Ricardo Rentera, a los 25 minutos del segundo tiempo, se la entregó Cabañas para que hiciera el segundo de Boca en esta noche, inauguración del Ciudad de Mar del Plata. Lo vemos otra vez, Corafio, pelió, se desenganchó del fondo Juntini, un lateral defensor mandado al ataque, allí está Juntini, el paraguayo Cabañas, se da vuelta y Rentera que llega de derecha para superar a Islas y poner el 2 a 0. La cabeza a Pud, sigue a Pud, juega con... no, sigue a Pud, quería jugar con Rentera, sigue a Pud, ahora el pase es para Saturno, sigue Saturno, por el centro está ingresando Cabañas, ahí va el centro, cabezazo de Rentera. 36 minutos del segundo tiempo, Ricardo Rentera pone las cosas, Boca 3, Independiente 0. Y aquí está otra vez la jugada, quizás como marcan los libros de la ortodoxia, pelota a la punta, el centro, ahora de arriba, el Riojano Rentera que no perdona tampoco. Luego de esta opaca presentación en Mar del Plata, tres días después, el sábado 1 de febrero, enfrentó a River por la segunda fecha. A pesar de haber empezado ganando con el gol de Garnero, perdió estrepitosamente 4 a 2, Villarreal de penal, marcó el descuento. En el equipo ingresaba Mengide por Barrera, Lenguita lo hacía por el lesionado Decio y Gustavo Grondona lo hacía por Sibiski. Los 11, Islas, Altamirano, Arseno, Craviote y Mengide, Villarreal, Lenguita, Grondona y Garnero, Ubaldi y el bombero Ibáñez que se fue reemplazado por Gustavo López. Los de Pasarela fueron Comiso, Basualdo que se fue reemplazado por Gordillo, Cáceres, Higuaín y Carlos Enrique, Torezán y Almeida, Hernández que se fue reemplazado por Espontón y la Bruja Berti, Medina Bello que se fue reemplazado por Ortega y Ramón Díaz. En el rojo se fueron expulsados Grondona y Arseno. Esta pésima presentación en los torneos de verano apuró el tema de los pases. La dupla que buscaba a Trazante y a Pedro Pablo Posculli tuvo que conformarse con Moas y con el 9 que fue el paraguayo Higgs. Ramonazzo venía de jugar en la segunda de España y en equipos menores de la primera división. Tenía como mérito haber disputado dos partidos con la selección de su país en el Mundial de México 1986, pero en ese momento de su carrera estaba lejos de cambiarle la cara al ataque de Independiente. Sin embargo, en sus primeros dos partidos tendría una actuación aceptable. Al Bocha y a Frense le presentaba otro problema en el plantel. Al parecer algunos jugadores no estaban cómodos y entre ellos el ruso Cidige que se había quedado fuera de los 11. La dupla apostaba a los pibes y ponía a Garnero y a Gustavo López a la mitad de la cancha. Creo que con un plantel que ya dejó de ser joven para aprender esta nueva etapa con las responsabilidades que caracteriza sobre todo a Independiente y a un clurante. El campeonato pasó varios partidos que no jugaste, no tuviste la continuidad necesaria, ¿puede ser? Sí, no tuve la continuidad necesaria después de haber estado ocho meses sin jugar por culpa de una operación, pero después cuando me tocó jugar creo que colmé las expectativas. ¿En los últimos partidos goles y todo? Sí, en cinco partidos convertí cuatro goles, así que el final y el cierre del campeonato para mí fue muy bueno y esperemos que el inicio de este sea mucho mejor. Con las dos incorporaciones, el sábado 15 de febrero Rojo cerraba su participación en los torneos de verano, poniendo al equipo que querían titular. Los 11, Islas, Altamirano, Cravioto, Moas y Migide, Villarreal, Lenguita, Gustavo López que se fue reemplazado por Ubaldi y Garnero, Higgs que se fue reemplazado por Valdorini y Juan Carlos Ibáñez. Los del Nano Arianca habían sido el equipo de revelación del verano a ganar la Copa de Oro. Formaban con Lavarre, Sandoná que se fue reemplazado por González, Taylor, Zacarías y el Topolino Riquelme, Matosas, Carrillo, Rinaldi que se fue reemplazado por Monarres y Gorocito, el Yaya Rossi que se fue reemplazado por Valadino y el Beto Acosta. Rinaldi, Jorge Rinaldi, no alcanzó Gorocito, si lo hizo Lenguita, ahora pierde el debutante Ramón Higgs, el saque de costado es para San Lorenzo. Claudio, uno de los detalles tácticos a tener en cuenta es que Arián estuvo muy preocupado después de los dos encuentros que perdió aquí y el que empató frente a los suizos. En el achique, tiene gran preocupación cuando Carrizo pasa al ataque en los movimientos de Fabián que a veces se engolosina y los de atrás no le cierran y no le achican, entonces decidió poner un volante más, tirarlos atrás y que retrocedan achicando antes de jugar con los cuatro achicando para adelante. Claro, bueno, lo que pasa es que Arián evidentemente, él siempre se preocupa por tener el andamiaje defensivo intacto, por no dar ventajas, entonces bueno, va a sacrificar un poquitito de ataque en función de la seguridad. Matosas, lo busca a Daniel Riquelme, allí en el sector izquierdo jugando con Rinaldi, Zacarías, Jorge Taylor, el capitán Fabián Carrizo, quitaba Meijide, se está yendo Garnero, allí sigue Garnero, alcanzó a quitar Carrizo, se adelanta Altamirano, en saques para Independiente, allí jugando con Villarreal, Villarreal muy débil. A las manos del arquero César Lavarre. Primeros dos minutos treinta segundos del partido cero a cero, Independiente y San Lorenzo, Gorocito, lo buscaba a Sandoná, anticipa Meijide, Ibañez. Buena jugada de López, 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 penal. Penal, penal para Independiente, espectacular corrida de Gustavo López, el número siete de Independiente y la emoción a los tres minutos del primer tiempo, allí está. Ahí está la reiteración, un volante que parte al vacío, rompe la posición de los rivales y Lavarre no tiene otra chance que cometerle la falta y el penal que sanciona Juan Carlos Vizcay. Allí está, frente a la pelota Néstor Villarreal, conversando Vizcay, Matosas y el arquero Lavarre. La oportunidad para Independiente. Néstor Villarreal, gol, gol de Independiente. A los tres minutos treinta segundos del primer tiempo, Independiente le está ganando a San Lorenzo por uno a cero. La cuenta regresiva, el cero, y el marplatense Villarreal, que de derecha la pone casi al lado del poste. Izquierdo de Lavarre que va hacia el otro lado para poner arriba Independiente tras una magnífica jugada de Gustavo López. Ese es Villarreal y el gol. Sí, Independiente es una característica de los dos partidos que jugó anteriormente. Sale con todo en el primer tiempo y después se va diluyendo. Puede ser que la tercera sea la vencida. Ibáñez. Villarreal, el autor del gol. Jugando con Hicks. Cambiando para Altamirano. Lo marca Riquelme. Allí estaba recibiendo López. Sigue López. Sigue López. No lo pueden parar. El remate de Hicks a las manos de Lavarre. Cravioto. Anticipa Rinaldi. Lucha lenguita y Gorocito. Ganó Gorocito. Vamos a la repetición. Ahí está la reiteración. Todos esperaban a Garnero. Apareció otro diestro, se llama Gustavo López. Es el socio ideal para el 10 de Independiente. Y hasta ahora un problema insoluble. Gustavo López para la defensa de Independiente. ¡Garnero! En 5 minutos está ganando Independiente a San Lorenzo. 1 a 0 en Mar del Plata. Hay tiro libre para San Lorenzo. ¡Garnero! 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 Y un dato para hacer mención, Ricardo. Hablábamos de que un técnico puede tomar muchas precauciones defensivas. Pero ante una jugada como la de Gustavo López, se rompe cualquier esquema. Porque en definitiva en el fútbol, el talento es lo que decido. ¡Gorocito! ¡El ingreso de Mar del Plata! ¡Gol! ¡De San Lorenzo! ¡A los 5 minutos 30 segundos! Muy poco después, San Lorenzo empata el partido 1 a 1. Aquí en Mar del Plata, Gustavo Matosas, el autor del gol. Ya lo van a ver. Con la mano. Con la mano la pone Gorocito para la cabeza de Matosas. La salida de Isla que llega a una décima tarde. Allí está Gorocito. Medio gol. Junto con la cabeza de Matosas, que es el que convierte. Y es una distracción muy grande de la defensa de Independiente. Ahí se ve. Gorocito por elevación. Y entra Matosas absolutamente solos. Una cosa muy infrecuente en el fútbol de hoy. Y otro tiro libre. Calcado casi. Ahí va Gorocito. Buscándolo a Riquelme. Sigue Riquelme. Lo está marcando Altamirano. Ahí le quitó el número 4. 1 a 1 el partido. Empezó con todo. Independiente San Lorenzo. Aquí en Mar del Plata. Tendríamos que haber hecho calentamiento pre-competitivo nosotros, ¿no? Sí, sí. No nos da respiro. ¡Qué comienzo! Zacarías. Jugando con Taylor. Allí está Gorocito. El de la asistencia de gol. Rinaldi. Buscándolo a costa. La salida de Luis Alberto Islas. Meijide. 1 a 1 el partido. Y la imagen de Fernando Areán. Lo escuchan, Chancha, Chancha. Que se acerque a Gorocito. Que se junte con Gorocito. Meijide, Garnero que pierde. Recupera Carrizo. Jugando con Acosta. Pelota que corresponde a Independiente. Lenguita. Moas. Cravioto. Altamirano. Cravioto. Villarreal. Lo busca Meijide. Allí recibe Meijide. Garnero. Garnero. Buena jugada de Garnero. Se va el número 10. Es hábil. Sigue Garnero. Sigue Garnero. Buen pase para Ibañez. Un poco largo. A las manos de Lavarre. Riquelme. En la salida de San Lorenzo. Taylor. Acosta. Marcado por Meijide. Sigue Acosta. Gorocito. Meijide. Va a buscar Higgs. Luchaba con Zacarías. Despeja Taylor. Cravioto. Zacarías. Lenguita. Gustavo López. El pase para Ibañez. Que se pierde por línea de costado. El saque es para San Lorenzo. A ver el banco de Independiente de Avellaneda. Irusta, Barrera, Boldorini, Fernández y Ubaldi. Riquelme. Riquelme. Rinaldi. Que siga, dice el árbitro. Otorga ley de la ventaja. Queda en el suelo Rinaldi. Estaba todo invalidado. Le cometieron falta a Alberto Acosta. ¿Cómo le duele? Quédate quieto, Jorge. Quédate quieto, Jorge. Quédate quieto, Jorge. Me duele mucho. Bueno, el jugador sabe, sabe absolutamente, lo tiene muy en claro cuando es una lesión seria. Ahí Rinaldi le está diciendo a los médicos que lo lastimó. Vamos a seguir en el juego. Por un segundo enseguida estamos con Rinaldi. Allí lo tenemos a Jorge Rinaldi. Gorocito, Sandona. Saque de meta. Se siguen escuchando los gritos de fondo. Es el ay, ay, ay. ¡Dano, nano! ¡Dame, nano! ¡Dano! ¡Dano! Qué desesperación la de Rinaldi, ¿no? Claro, porque Rinaldi le dice al médico, me parece que lo tengo roto. Y el doctor López le dice, quédate tranquilo. Sí, aparte, Rinaldi viene de una lesión, de una prolongada ausencia. Estaba logrando su mejor forma. Y esto, bueno, es una cosa que lo pone muy mal al jugador. Rossi que pierde. Lenguita que recupera. Carnero. Allí está Villarreal. Sigue Villarreal. En posición adelantada. Gustavo López. Es para San Lorenzo. El cambio, Ricardo. Ahí está calentando Diego Monarris en San Lorenzo para ingresar por Jorge Rinaldi. Altamirano jugando con Islas. Ahí está Arián dando las mismas indicaciones que Rinaldi. Juntate con Gorocito y salí por la izquierda. Mejide para López. Mejide para López. Allí sigue el número 7. Detrás de él, Ibáñez. El centro para Garnero. Estaba quitando Fabián Carrizo. Me pusieron una calza para inmovilizar de la zona a Jorge Rinaldi. Y ya ven cómo lo lleva el doctor López. Ojalá no sea nada, ¿no? El deseo de todos es. Sí, ojalá no tenga comprometido la parte ósea, que generalmente es lo más delicado en un jugador. Allí está en posición adelantada el número 9, Hicks, marcada por el juez de línea. Dos goles y esta lesión de Rinaldi cuando se cumplen 12 minutos del primer tiempo. Aquí en Mar del Plata. Allí está Monarris. Gorocito. Lo busca a Rossi. Mejide. Jugando con Moas. Lenguita. Mejide. Lenguita. Mejide. Ibáñez, que no alcanza, le cometen falta. Tiro libre para Independiente. El próximo lunes, en este mismo escenario, River Boca, la final del Ciudad de Mar del Plata. Enganchó Ibáñez. Sigue Ibáñez. Ahí está para Garnero. Garnero, Garnero. Altavirano. Otra vez para Garnero. Va a probar Garnero. Garnero, Garnero. Se mandó, se mandó, se mandó. Garnero, Garnero. Taylor llegando. Qué jugada. La de Daniel Garnero. Ahí está otra vez. No le puede dar de zurda porque no tiene perfil. Le sale justo para la derecha. El pique rápido, cambia en velocidad y la pelota que finalmente va al córner. La barra esperando el envío. Allí va el del número 11. Rechaza. Taylor. Va a buscar Rossi. El contraataque de San Lorenzo. Rápido, rápido. Acosta. Allí va Acosta jugando con Rossi. Cae Acosta. Sigue Rossi. Sigue Rossi. Juega la personal. Probó Rossi. Islas. Luis Alberto Islas. Ahí está la reiteración otra vez. Una jugada rápida. Saliendo en contraataque de San Lorenzo. El amague lo va a buscar por adentro. El remate de Rossi. El achique de Islas. Se le complica el panorama al nano Arián ofensivo. Porque ya que no tenía delanteros y está buscando desesperadamente dos para la copa. Pierde a Jorge Rinaldo. Ibañez el centro. Lavarre. Allí volviendo. El hombre de la gran jugada. Darío El Garnero. Monarri con Gorocito. Rossi. Toca López para Meijide. Finalmente no se hizo el pase de Sergio Vázquez a San Lorenzo de Almagro. ¿Habrá sido por Rossi que no se hizo? ¿Por Rubén Darío Rossi? Primeros 15. Esta primera etapa aquí en Mar del Plata. Villarreal. Garnero. Lenguita. Había chocado con Carrizo. Darío que ponía los 800.000 dólares. Hacía efectiva toda la compra. Y él se iba a quedar con el pase. Pero como seguro. Quería el 50% de Rubén Darío Rossi. Carrizo con Monarri. Ahí va a buscar a Costa. Costa anticipa Ricardo Altamirano. E inicia la réplica de Independiente. Le cometen falta a Higgs. Rapidito para Garnero. Garnero para López. Sigue López. 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 Gol. Gol. Gol de Independiente. Gustavo López. Perfectamente habilitado. A los 16 minutos del primer tiempo. Pone las cosas. Independientes 2. San Lorenzo 1. Ahí está otra vez la jugada. La muy buena sesión del volante de Independiente. La muy buena definición de Gustavo López. Y uno se detiene allí otra vez en la definición de López. Y se pregunta. ¿Será el mejor jugador del verano? ¿Será el jugador más vistoso del torneo? ¿Daniel Garnero? A uno le quedan dudas. Siempre las comparaciones son odiosas. ¿Qué jugador ha sido este verano Daniel Garnero? Ha sido un jugador importantísimo para Independiente. Pero Gustavo López también. Y hay un trabajo muy bueno de Independiente en ofensiva. Están rotando permanentemente. Y le están ganando la espalda a los volantes defensivos de San Lorenzo. Y se están produciendo situaciones de gol permanentemente. Es un trabajo digno para destacar al Independiente esta noche. Qué partido es. San Lorenzo Independiente estamos viendo. Lenguita. No alcanza a cortar Rossi. Meijide. 2 a 1. Está ganando el equipo de Avellaneda. Ibañez quiere ir por el tercero. Ibañez. Sigue Ibañez. Rechaza Zacarías. Es para Independiente. Va a buscar Ricardo Altamirano. Garnero. Marcado por Carrizo. Villarreal. Toca Lenguita. Quitó Taylor. Gorocito. Acosta. Acosta que encaró. Sigue Acosta. Lo busca Matosas. Sale a marcar Meijide. Va al centro de Acosta. Para Acosta. De Matosas para Acosta. Cuando había falta del delantero que se queja una vez más. Y quien queda como último. Recordamos que es la presentación del uruguayo Moas. Saque de costado que va a buscar Ricardo Altamirano. Para López. Anticipa Matosas. Monarris. Llega primero Meijide. Carrizo. Le quita a Garnero. Le comete falta a Carrizo. Que se queja. A Garnero. Hay tiro libre para Independiente. Acomodando la pelota. Lenguita. Es Villarreal. Garnero. Devolución de primera. Ahora Matosas que le devuelve a Garnero. Al pique de Altamirano. Ahí va Altamirano. Pegando a Enrique Elme. Otra vez se queda con la pelota Altamirano. Villarreal. Villarreal. Tratando de desbordar la salida de Enrique Elme. Para la marca. Se le va a Néstor Villarreal. Ahí saque desde el arco para San Lorenzo. 25 minutos del primer tiempo. Tres goles ya en este partido. Independiente le gana a San Lorenzo. Dos a uno. Lavarre. Gravioto. Lenguita. La marca de Monarris. Gorocito. Se dio vuelta. Tres hombres lo marcan. Sigue Gorocito. Monarris. Le cometen falta. Ahora un nuevo tiro libre para San Lorenzo. Desesperación de Isla. No le hacen caso parece. Sí, porque hay distracciones en el fondo de Independiente. ¡Vamos! 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 Le pega Matosas. ¡Qué linda jugada, eh! ¡Bien estudiada! Los delanteros que pretende el Nano Arián. Por allí circularon muchos nombres. Está por River el delantero que pretende el Nano Arián. Claro, esto siempre y cuando River no venda a Medina Bello. Seguramente mañana o el lunes se van a reunir dirigentes de San Lorenzo con los de River. El delantero está por allí. Uno puede ser rubio y el otro morocho de pelo largo. ¿Buen izquierdo? Uno es espontón. ¿Y el otro? El otro me parece que van a dar un paso mucho más grande y lo van a pedir a préstamo por seis meses. Se llama Walter Silvani. ¿Se podrá hacerlo del préstamo? Taylor. Zacarías. Gorocito que deja pasar. Acosta no. Acosta quiere llevarse la pelota. Juega con Matosas. Lo sale a marcar Meijide. Carrizo. De primera tocando. Ahora Acosta para Rossi. El pase de Gorocito para Rossi anticipa Luis Islas. La gente pregunta para qué tantos jugadores y se pueden incorporar dos al campeonato clausura que comienza dentro de unos pocos días el 22 de febrero. No. Es que San Lorenzo puede incorporar dos más para la Copa Libertadores primera fase. Zacarías. Saque de costado para Independiente. Allí va Gerardo Meijide. Anticipa Taylor. Villarreal. Sigue Villarreal. Altamirano. Lenguita. Hicks. Llega primero Zacarías. Villarreal. López. Villarreal. Sigue Villarreal. Para López. López. Gorocito ahora. Altamirano. Hicks. Allí está el número nueve. Marcado por Gorocito. Hoy llegó el pase de Gorocito oficializándolo para San Lorenzo de Almagro. Hoy se concretó finalmente el pase de Néstor Gorocito. Meijide en el centro. Rechaza Zacarías. Navarro Montoya. Apud. Allí está en Rentera. Está Marquesini. El plantel profesional de Boca. En el estadio Mar del Plata. Ibáñez. Hicks. Lo marca Monarris. Villarreal. Altamirano. Otra vez Villarreal. Baja Costa para la marca. Falta de Zacarías. En perjuicio de Hicks. Corresponde ahora. Tiro libre para Independiente. Buscándolo a Hicks. Se quiere dar vuelta el número nueve. Ahí está. Pega en Zacarías. Tiro desde la esquina para Independiente. Entrando con el pecho. Sacándose la marca de encima. Y haciendo el centro. Ahí va el centro de Ibáñez. La salida de la barra. Mal. Gol. Boas. Eber Boas y el gol de Independiente. A los 31 minutos del primer tiempo. El debutante Eber Boas pone las cosas. Independiente 3. San Lorenzo 1. Ahí está el instante en que hace contacto la frente de Boas con la pelota. Queda medio camino en la frontera. César Lavarre. Ese es Lavarre. Va a venir el centro. Y ya van a ver otra vez como Moas conecta de cabeza. Ahí la tiene. Casi en el living de su casa. Para poner más arriba todavía a Independiente. El debut del uruguayo no pudo ser mejor con el gol. Ahí está. Es un error de cálculo en la salida del arquero. Y la aprovecha muy bien el uruguayo. En un debut donde la hinchada Independiente ya está gritando Uruguayo, Uruguayo. Como en viejas épocas. Para recordar como con Pavoni. Todo salvo el uruguayo Moas que la fue a buscar pensaban que la pelota era del arquero. Incluso nosotros. La decepción, ¿no? No, lo que dijo el nano Arián. Estamos dentro del horario de protección al menor. Aunque lo estemos, no importa. Una fuente de trabajo, vio. Vamos a ver ahora entonces este tiro libre de Gerardo Mejide. Dejaba pasar Garnero. Rechaza Riquelme. Lenguita. Garnero. Altamirano. Villarreal que pierde con Monarris. Va a buscar Gorocito. Alcanza López. Primero Zacarías ahora. Villarreal marcándolo a costa. Le comete falta. Tiro libre para San Lorenzo. Gorocito. Rossi. Toca Cravioto. Otra vez para San Lorenzo. Esta vez desde el cotado. Bebe la garraza. Pelado, venía el capelado. Va a sacar Riquelme. Lenguita. Solamente Taylor como último hombre en San Lorenzo. Todo independiente atrás. Matosas. Para Rossi. Bien lejos Cravioto. El otro número dos, Jorge Taylor. Es quien recibe. Carrizo. Corrizo. 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 Sacarías. Riquelme. Allí recibe el número tres. Carrizo. Sacarías. Sacarías. Sandoná. Marcado por Mejide. Sacarías. Pelota afuera. Saque de costado para Independiente. En 35 minutos del primer tiempo. Si usted recién enciende su televisor, escuche bien. Tres a uno el partido. Se la lleva Garnero. Garnero para Ibañez en posición adelantada. Hay un detalle que seguramente Arián va a charlar con los jugadores. Que es la imprecisión de los jugadores de San Lorenzo con la pelota. Perderla en ese sector de la cancha. Con un Garnero. Con un Gustavo López. Puede ser mortal para las ambiciones de San Lorenzo. Sacarías. Taylor. Sandoná. Lo va a marcar Garnero. Quería recibir a Costa. Le cometieron falta. Ahora hay tiro libre para San Lorenzo. A ver, Islas. Así lo ve Luis Islas. Así como lo ve, me parece que Gorocito puede probar. ¡Viva, Islas! Gorocito. Otra vez. La misma jugada para Costa. Rechazó Claviotto. Carrizo. Está llegando Moas. Esta vez el pase tenía que ser para Mona Riz. Que estaba a la izquierda. Saque que va a efectuar Meijide. Carrizo. Luchando con Hicks. Otra vez Meijide en el saque de costado. Taylor. Le cometen falta. A Rubén Darío Rossi. Tiro libre para San Lorenzo. El próximo lunes, River y Boca en la final de la Copa Ciudad de Mar del Plata. Monarris. Gorocito Riquelme. El pecho de Lenguita primero. Altamirano. Con Islas. Sacarías. Altamirano. Lenguita. Hacia atrás jugando con Cravioto. Sí, había un gesto de Luis Islas que señalaba para el medio. Para el medio andate a Villarreal. Fundamentalmente porque generalmente este tipo de pelotas en víos largos son rechazados por los defensores. Y le decía ponete para terminar el rebote. Anticipa Matosa cuando el pase era para Gustavo López. Y una vez más Meijide desde ese sector en el saque desde el costado. Ibañez, Lenguita, Garnero. Falta en perjuicio de Garnero. Y la tarjeta amarilla. Para Zacarías. Para Zacarías. Sí, señor. Hablan demasiado Vizcay y Mejide, ¿no? ¿Se conocerán de hace tiempo? Arián ya... Ya está, dijo con la mano... Pronto dentro de la cancha, ¿no? Ya está, aguantemos así, dice. Porque si tenía el problema aquel inicial de la chique que no sabía si hacerlo hacia atrás o con los cuatro del fondo para adelante, bueno, ahora después del partido de hoy tiene unos cuantos problemas más. Menos que este señor que mira la hora y dice, no es mal resultado, ¿no? Lenguita, Garnero. Carrizo tocando. Monarris, Carrizo. Luchaba Garnero. Villarreal, se va Ibañez, 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 se enganchó Ibañez, Ibañez. La barre. Eso es lo que no quiere justamente el nano Arián de Fabián Carrizo. Que la toque, que la adormezca, que la lleve para adelante, que se engolosine, que la pierda y que la entrega allí frontalmente dejándolo al rival como lo tiene Ibañez ahora a merced de la barre. Monarris. Carrizo. Anticipó Villarreal. Anticipa ahora Sandoná. Gorosito. Sandoná. Gorosito. Monarris. Gorosito. Se muestra Gorosito. Tocaba Ibañez. Recupera Carrizo. Gorosito. Monarris. Acosta. El taco. Monarris otra vez para Acosta. La marca de Cravioto. Acosta. Sigue Acosta. Logró tirarlo. Está Gorosito. La paró. Gorosito. Abusca Rossi. Sigue Rossi. El centro de Rossi. Se pierde por línea de fondo. Corresponde. Saque de meta para Independiente. Que a los 40 minutos del primer tiempo está ganando aquí en Mar del Plata. 3 a 1. Luis Isla sin apuro. Tratando de tranquilizar el partido. Generalmente un partido que llega a los 40 minutos. Los jugadores que van ganando dicen, bueno, el partido acá murió. Hay que terminarlo. Y Bañez luchando. Es para San Lorenzo. Zacarías. Claudio Zacarías. Daniel Riquelme. Gorosito. Dos hombres en la marca. Lucha con él. Lenguita. Lenguita. Con tranquilidad a su arquero. Islas. Se escuchaba la voz de Luis Islas que decía, no lo dejen tirar. No lo dejen tirar. Es referido a Gorosito. Fundamentalmente para que los volantes y los delanteros presionen. Daniel Riquelme. Llegó primero Cravioto antes que Gorosito. Villarreal. Se la llevó Garnero. Garnero. Rebaló Garnero. Juega para Hicks. Se fue el número 9. Sigue Hicks. Tiró el centro. Muy cerrado. Estaba ingresando López. Estaba afuera marca Vizcay. Estaba afuera, eh. Sí, sí. Así dice Vizcay. Vamos a verla en la reiteración. Ahí va. El paraguayo que la adelanta muy bien. Que mete el centro. Que se le va. Estaba afuera. De susto nos hizo pegar. Mejide. Gorosito. Taylor. Ya de sustos en Paraguay no queremos más. Zacarías. Gorosito. Sandoná jugando con Rossi. Para San Lorenzo. Matosas. Gorosito. Matosas. Carrizo. Taylor. Carrizo. Estaba anticipando López. Recupera a Gorosito. Pero atención que se la lleva Garnero. Garnero para Ibañez. Sigue Ibañez. Allí va Ibañez. Ibañez. La alargó demasiado Ibañez. Ibañez. ¿Qué ha hecho amigo Ibañez? Nacilló casi todas bien en este primer tiempo. Ahí va. Ahí va Claudio. A ver si lo tocan un poquito. Lo rozan. La preta se la adelanta. Y no puede enganchar Ibañez. Y el seño fruncido de Arián. Porque otra vez la entregó pasando al ataque Fabián Carranza. Monarris. Moas. Altamirano. Cravioto. Villarreal. Garnero. Con Lenguita. Mejide. Ibañez que no alcanza. Sí. Y en todo el verano. Ricardo. Jamás San Lorenzo había dado tantas ventajas defensivas. No. Hoy en menos de 40 minutos dio mucho más que en todos los partidos anteriores juntos. Porque se puede decir que es un equipo que defensivamente se lo considera sólido nuestro medio. Es muy sólido y es muy cierto lo que vos decís. Que por allí no tiene gran sorpresa en ataque. Pero que defensivamente es rendidor. Kicks. Perdiendo ahora con Monarris. Vamos a seguir con el partido. Islas. Villarreal. Al pique de Ibañez. Está habilitado. Está habilitado Ibañez. A ver qué hace con la barra Ibañez. ¡La barra! Sando Ná. Va a buscar López. Se miraron. Juez de línea y árbitro. Y dieron la habilitación a Ibañez que enfrentó de esta manera a la barra. Meijíde. Meijíde. Bueno, se rehabilita la barre con esta jugada del gol anterior. Meijíde. De Garnero. Sandoná. Muy fuerte. Demasiado para sacarla por el costado. ¿Cuánto? Un minuto. Gracias, Vizcay. Meijíde. El centro de López. Monarris. Llega a costa. Ahora Altamirano. Altamirano se le fue. Se le fue a Altamirano. El saque es para San Lorenzo. Monarris. Marcado por Villarreal. Acosta. Moas. Villarreal. Cravioto. Lenguita. Instantes finales del primer tiempo. Moas. Moas. Cravioto. Y el final de la primera etapa. Por la Copa Ciudad de Mar del Plata. En este primer tiempo. Rossi. Rossi. Carrizo. Anticipó Moas. Matosas. Monarris. Rossi. La pelota salió. Así lo marcó el juez de línea. Saque de costado para Independiente. Sí. Y advertimos el cambio táctico de San Lorenzo. Gustavo Matosas pasa a ocupar la posición de Sandoná como número cuatro. Como marcador lateral. Y Monarris ocupa su lugar por el andarivel derecho. Riquelme. González. Gustavo González. El recién ingresado. Gorocito. Matosas. Que no llega. Saque de costado para Independiente. Usted ya lo sabe. El lunes River Boca. En la gran final de la Copa Ciudad de Mar del Plata. El partido del verano. Lavarre. Le entregó a Ibáñez. Recupera a Carrizo. Matosas. Matosas. Riquelme. Acosta. Riquelme. Monarris. Lo buscaba Gorocito. Moas. López. Ibáñez. Anticipa a Carrizo. Gorocito. Lo marca Lenguita. Carrizo. López. Ibáñez. Monarris. A sus pies. El saque es para Independiente. Mengide. Lenguita. Gravioto. Cuando hostigaba a Costa. Garnero. Lo sigue González. Villarreal. Altavirano. Otra vez para Villarreal. Hicks. Para Altavirano. Con Garnero. Garnero. Le quitó Carrizo. Limpiamente. Ahora le cometió falta. Garnero. A Carrizo. Monarris. Lenguita. Ibáñez. Matosas. Lucha. Meijide. Zacarías. Acosta. Matosas. Quería anticipar Meijide. Lucha en los dos equipos. Sí, y hay una actitud de San Lorenzo por jugar en el campo rival, por presionar y por jugar con tres hombres de punta. Monarris. Zacarías. Lenguita. Ahora es Hicks. Buscándole Ibáñez. Enganchó Ibáñez. Por el centro está Hicks. Lo marca Zacarías. Logró tirar el centro Ibáñez. Llegó primero Matosas antes que Garnero. Carrizo. Anticipa Lenguita. Zacarías. Riquelme. Zacarías. Riquelme. Gorocito. González. Carrizo. Le quiere quitar Villarreal. Gorocito. Sacando la pelota de ese sector. Entrecortado, disputado. El partido hasta ahora. En este segundo tiempo. Gorocito. Taylor. Zacarías. Monarris. Sigue Monarris. Lo busca a Gustavo González. Altamirano. González. Lo tiró. La va a buscar Rossi. Lo marca Meijide. Monarris. Llegó primero López. El saque de costado es para San Lorenzo que presiona. Matosas con Monarris. Monarris. Gorocito. A los pies de Matosas Meijide. Siguen luchando. Carrizo. Gorocito. Lo busca a Matosas. Villarreal y Matosas luchando. Saca Villarreal. Saque de costado para San Lorenzo. Matosas. Gorocito. Matosas. Pega en la espalda de Gorocito. Saca Villarreal. Ibañez en el contraataque. Por el centro está Gix. Sigue Ibañez. Lo está buscando a Garnero. Paró Garnero. A ver qué hace Garnero. 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 Frente a Monarris. Garnero. Pegó en Monarris. Lleva López. Uy. Cómo se fue López. Quedó para Ibañez. Altamirano. Altamirano. Por encima del travesaño. Muy por encima. Saque de meta. ¡Saca! Ahí está otra vez la acción. Se va López. El centro atrás. Altamirano que llega solo. Tan solo que la tira por arriba del travesaño. Sí, la tira por arriba del travesaño cuando tenía todo el tiempo para acomodarse y para pegarle con precisión. Raro en un jugador que le pega tan bien a la pelota como Ricardo Altamirano, ¿no? Moas. Mejide. Lenguita. Cravioto. Moas. Fabio Lenguita. López. Locamatosas recupera Lenguita. Mejide hacia atrás. Con su arquero, Luis Alberto Islas. Gerardo Mejide. Gerardo Mejide, el número 3 de Independiente. Luis Alberto Islas. No alcanzaba Altamirano. Es para San Lorenzo. Es para San Lorenzo. En 8 minutos del segundo tiempo, en 8 minutos del segundo tiempo, Independiente le está ganando por 3 a 1. Ahí va Gustavo Matosas. Ahí va Gustavo Matosas. Ahí va Gustavo Matosas, que la pide para el cabezazo. A ver otra vez. Gorocito es quien efectúa el tiro libre. No, cortito. Riquelme. Riquelme. Carrizo. Dejaba pasar Riquelme. Anticipó Altamirano. López que no llega. Monarris tampoco. Garnero. Que siga, dice el árbitro. Ahora se está yendo Hicks. Allí va el número 9. Sigue Hicks. Para Ibáñez. Ibáñez. Estaba en posición adelantada Ibáñez. El brazo extendido del árbitro. Así lo indica. Sí, se demora Hicks en esa jugada. Ahí está, se demora. Pasa Ibáñez. Y hace dos tiempos en lugar de hacerlo en uno. Por aguantarlo. Le pedían que lo aguante. Lo quiso aguantar el paraguayo para que le pasara por atrás. Pero cuando la cedió, como mostró claramente la imagen, este señor estaba en posición adelantada. Gorocito. González. Riquelme. Gorocito. González. Gorocito. Le quitó Lenguita. Altamirano para Hicks. Anticipa Claudio Zacarías. Gorocito. Néstor Gorocito. Zacarías. González. Altamirano. Cravioto. El pelotazo para Ramón Hicks. Por el centro está Ibáñez. Va a recibir Ibáñez, ¿eh? Allí está el número 11. La barre. Qué oportunidad tenía Ibáñez. Me engire. Otra vez la reiteración va a venir de la derecha hacia la izquierda. Ibáñez la quiere parar. No hace nada más que entregársela a la barre. Sí, fue una excelente pelota dada por Ramón Hicks, que lo esperó, calculó y lo dejó solo. Le gritan desde el banco continuamente, Claudio, que la asegure, que la asegure, cuando está calentando ese señor, que es Miguel Barrios en San Lorenzo. Tiro libre para el club atlético independiente de Avellaneda. Lo va a efectuar Gerardo Meijide. López, marcado por Monarris. Muy cerca el árbitro. López. Pegó en Monarris desde la esquina para Independiente en 11 minutos del segundo tiempo. Daniel Garnero con Gerardo Meijide. Meijide de primera. Zacarías que no puede ver todo. Villarreal pega. Enrique Alme. Otra vez. Desde la esquina para Independiente. Y Villarreal le pega muy bien de afuera. Es un especialista. Es un jugador que le pega con mucha precisión y fuerza. Armando. Su sector Lavarre. Allí lo vemos a Cravioto para la búsqueda del cabezazo. Ibáñez. Hubo falta. Más atrás. Matosas con Gorocito. González. Marcado por Altamirano. Recupera Ibáñez para Independiente. Está Hicks. Para el número 9. Allí sigue Hicks. Por el centro está Garnero. Qué bien. Lo habilitó a Garnero. Garnero. Garnero para Hicks. Puede ser. ¡Hicks! Hermosa jugada. Cuando se cumplen 12 minutos del segundo tiempo. Ahí lo van a tener otra vez en todo su esplendor a Hicks. Le falta velocidad como nos comentaba. Pero no pierde el talento dentro del área. Ahí abajo al lado del palo y de la mano izquierda de Lavarre. Lo van a tener en primer plano. Cerquita del palo. Nada más. El ataque ahora para Independiente. Sigue Garnero. Allí está el número 10. Endiablado. Dribbling. Sigue Garnero. Toca. La pelota a Carrizo. ¿Qué pasó allí? Y aparentemente Carrizo lo increpó a Garnero. Por hacer un lujo. Por hacer una de más como se dice en fútbol. Pero San Lorenzo que trata de salir rápido. Está dejando muchos huecos que lo están ocupando los jugadores independientes. ¿Eso cómo se interpreta, Claudio? ¿Cómo lo interpreta el jugador de fútbol lo que hizo Garnero? Bueno, lo interpreta como subestimar al rival. Es una cosa que en fútbol no se perdona. 4.598 espectadores pagaron. 39.293 pesos quedaron en boleterías. Y los jugadores dialogando entre ellos. Allí, en ese sector. Vizcay. Dos minutos para que el referee hable con los jugadores. Es una cosa que en el fútbol profesional es inalmicible. Y va a buscar González. Llega primero Altamirano. Lenguita. Querardo Meijide. Lenguita. Altamirano. Cuando está hostigando Corosito. Villarreal. López. López. Sigue López. Ibañez. Meijide. Entusiasmada la gente de Independiente. Altamirano. Falta de Riquelme. En perjuicio de Ramón Hicks. Que calma a sus compañeros. Tiro libre para Independiente. Lenguita. Gardero. Lenguita. López. López. Falta de Monarris. Y el partido es altamente emotivo. Un excelente encuentro nos están ofreciendo Independiente. Y San Lorenzo de Almagro. Ingresa con el 13. Mario Balarino. En San Lorenzo se va con el 7. Rubén Darío Rossi. La orden es que Matosas trabaje más adelante. Que barra el sector y pase al ataque. Meijide. Iba a buscar López. Llega primero Taylor. Deja salir Taylor. Deja salir Taylor. Desde el arco. Es para San Lorenzo. River y Boca. El próximo lunes a las 22. En el cierre de la Copa Ciudad de Mar del Plata. Acosta. Lo marca Moas. Que suba. Que suba Matosas. Que se acerque Gorocito. Que tiren todos los jugadores en campo de Independiente. La orden de este señor. Matosas. El centro había sido de Gorocito. Meijide. Lleva a Daniel Garnero en 15 minutos. De la segunda etapa. Mario Balarino. El chaqueño es Ibáñez. La orden de Fren. Gorocito. González. Ibáñez. Va a buscar a López. Está habilitado López. Va a enfrentar a la barre. Vamos a ver que hace López. El número 7. Sigue el número 7. Sigue el número 7 y el gol. Gol. De Independiente. A los 18 minutos. Mano a mano. López. Con el arquero la barre. Pone las cosas. Independiente 4. San Lorenzo 1. En esta copa. Ciudad de Mar del Plata. Ahí va. El pase en profundidad. Está bien habilitado. Gustavo López. Corre en ataque. Levanta la cabeza. Allí lo hace otra vez. Lo deja mover a la barre. Y va a definir con perfil zurdo. Excelentemente bien de contraataque. Otra vez Gustavo López. Y lo que hablábamos. Ahí está el dribbling de López. Pero San Lorenzo se para en la mitad de la cancha. Y le ofrece 40 metros que son muy peligrosos. Ahí está la repetición. Amaga ante el arquero. El arquero se juega. Y convierte con suma facilidad. Un excelente partido de Independiente. Y un San Lorenzo que le va a costar remontar un score como el que está en este momento. Zacarías. Gorosito. Para Acosta. Acosta. Engancha por el centro. Obstruye en su camino con falta. El debutante también está frente a la pelota Acosta. Gorosito. Pasó cerca, ¿no? O más o menos. Pasó cerca. Ante un Islas que estaba muy atento. Va a ver si pasa cerca. Tan cerca que parece gol, mire. Opa. Si pagaran aproximación acá. Islas. Balarino. Riquelme. Va a buscar Matosas. También Mejide. Alcanza Mejide. López. Garnero. Para Ibañez. A las espaldas de Taylor. Alcanza Taylor. No. Alcanza Ibañez. Otra vez Ibañez. 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 Lo trabaron a Ibañez. Y le sacaron la pelota. Sí. Una jugada donde Hicks todavía está masticando la bronca. La juventud y la inexperiencia de Ibañez. Ahí se ve. Ahí la pierde Taylor. Claro. Ahí se va Ibañez que no anda bien para el gol. Indudablemente. Lo tiene Hicks solo del otro lado. Quiere enganchar hacia adentro para rematar él. El paraguayo todavía... No puede convertir. Los puntos suspensivos los puede llenar como quiera. Vamos al contraataque de Independiente. Altavirano. Una satisfacción que esperaba, aunque todavía no está todo dicho. La hinchada de Independiente. Carnero. Benjide para Ibañez. Taylor en la salida. Ahora sí llega Taylor. El saque para Independiente. Que en vez de 4 a 1. Falta de Matosas. ¿No? No hubo falta. Riquelme. Carrizo. Sale Carrizo. Allí va González. Se quedó con la pelota Moas. Lenguita. Lenguita. Ahora sí el pelotazo para Ibañez. Va a llegar Ibañez. Estaba en posición adelantada. ¿Sí? Sí, estaba saliendo de la posición adelantada. Y trató de aprovechar la oportunidad. Balarino. Carrizo. Monarris. Gorocito. Va a buscar Villarreal. Zacarías. Acosta. Acosta. Matosas. González. Gravioto con Islas. Claudio, el Nano ya no sabe qué hacer con los marcadores. Ahora lo mandó a Riquelme a tomar a presión a Ibañez cuando pase de 3 cuartos en adelante. El Nano está desesperado. Se come los cigarrillos. Se tira arriba del monitor. Quiere que Taylor y Riquelme marquen a Ibañez. Ahí lo tienen en imagen. Sucede que cuando un equipo va perdiendo y se tiene que adelantar y tiene que regalar espacios, algo a lo que no está acostumbrado San Lorenzo, se quedan los espacios solos. Entonces les cuesta mucho a los defensores hacer coberturas defensivas. Y claro, esto es muy difícil que lo pueda regalar este partido, Ariadna. Valerino. Dejó pasar para Lavarre. Zacarías. Gorocito. Carrizo. Va para Monarris. Lo marca Altamirano. Toca Altamirano. Es para San Lorenzo. Monarris. Acosta. Carrizo. Carrizo. López sacando. Garnero levantó la cabeza. ¿Quién lo tiene? A Higgs. La pelota fue para él. Allí está Higgs, que también levantó la cabeza. Y lo vio Altamirano. Altamirano. Higgs. Higgs. Choca con Riquelme. Sí, ahora se tiró. Se lo llevó por delante. Pero tiene muchos años de fútbol el paraguayo. Gorocito. Matosas. Es para Independiente. Perdió Matosas. López. Lo marca Matosas. Tocó López. En última instancia. Es para San Lorenzo, ¿sí? Taylor. Carrizo. Zacarías. No alcanza Zacarías. El saque de costado. Para Independiente. Villarreal deja para Altamirano. Cravioto. Llega Zacarías. Ahora Gorocito. Gorocito en el camino Meijide. Gorocito. Acosta. Villarreal. Matosas. Acosta. 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 Meijide. Taylor. Y ahí sí había infracción a Alberto Acosta, que el árbitro no cobra. Altamirano. Va a buscar Balarino. Enganchó Villarreal. Garnero. El eje del equipo. Allí está Garnero. Le comete falta Matosas. Si está muy sentido, que salga del campo, le dice Vizcay a Garnero. Si es necesario. Sucede que ningún jugador quiere salir del campo, porque después tiene que pedir otra vez permiso para... Taylor. Matosas. Metió Lenguita. Lucha y Bañez. Lenguita recupera. Garnero. Garnero marcado por Gorocito, también por Carrizo. Boas. Meijide. Perdía López. Gorocito Carrizo. Acosta. Sigue Acosta. Sigue Acosta. Allí va el número 9, Acosta. Posición adelantada de González. Vamos, abajo, abajo. La salida de Islas en 28 minutos del segundo tiempo. Sigue ganando Independiente a Kiermar del Plata, a San Lorenzo, 4 a 1. Hubo falta de Ibáñez. Allí queda el número 9, Hicks. Monarris, Gorocito. Va a buscar González. La marca de Moas. Toca Moas. Recupera Zacarías. Meijide. Riquelmeno, antes Balarino. Cravioto, marcado por Gorocito. Caliente al Independiente, otro marpartense, Martín Félix Ubaldi. ¿Se sabe el reemplazo, Ricardo? Otto, atrás lo tenés, Otto. Monarris. Sigue Monarris. Yo me juego una corazonada. Me parece que se va a ir el número 10, Daniel Garnero. Yo lo digo, eh. Altamirano, marcado por Balarino. Con falta de Balarino. Tiro libre para Independiente. ¿Cómo está el paraguayo, Ramón Ficks? ¿Está cansado? Está muy cansado. Pero me parece que por otros aspectos técnicos, por los golpes, por los entreveros, me parece que se van a animar a sacarlo a Garnero. Para mí, eh. Villarreal. Meijide. Gix. En esta ruleta perdimos todos. Ese va ahí Gustavo López. Garnero. Garnero, 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 Garnero. Lo tuvo que parar con falta Taylor al habiligoso número 10 de Independiente. Claro, es muy difícil tomarlo. Es extremadamente hábil y obliga al defensor a sacarlo de esa manera. Se va Gustavo López con el 7, ingresa con el 16, el Independiente Martín Félix Ubaldi. Y qué promesa, Gustavo López. Lo va a tirar Gorocito. Se adelanta Taylor. Gorocito. Acosta. Balarino. Posición adelantada. Estaba todo invalidado cuando vino el primer centro porque la bandera quedó arriba marcando posición adelantada. A ver. A costa. Sí, es muy clara la posición adelantada de Balarino. Claro, porque Sala Mejide antes de que salga el pase y queda Balarino enganchado en la búsqueda de la pelota. Islas. El lunes River Boca en la final de la Copa Ciudad de Mar del Plata. El gran partido del verano. Riquelme. Mejide. Acosta. Pega el Mejide. El saque de costado es para San Lorenzo. Rapidito Acosta para Riquelme. Sigue Riquelme. El taco de Acosta para Riquelme. Islas. ¡Vamos! 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 Y fue un buen intento de San Lorenzo. Una pared que levantaron Riquelme y Acosta que desgraciadamente le quedó larga. Ibañez. Lavarre. Taylor. Estaba Ubaldi tan sorprendido como nosotros ahí. Zacarías. Estaba otra vez la reiteración. La carrera de Ibañez. El centro. Taylor que parece que no la quiere que la agarre la barre. Ahora sí se la deja. Cravioto. Cravioto. Saque de costado para San Lorenzo. Riquelme. Gorocito. Valarino. Mejide. Con Ibañez. Llega primero Riquelme. Le quita Garnero. Garnero. ¿Calió esa pelota? Parece que sí. Gorocito. Engancha bien el número 10. Le está quitando Lenguita. Carrillo. Acosta. Se está pegando Moas. Acosta. ¿Hay roja? Sí, hay una roja. Echó a dos. A los dos uruguayos me parece que echó. Me parece que echó a Matosas y a Moas. Con Eme y Uruguayos los dos. Con 10 hombres los dos equipos en 35 minutos del segundo tiempo. Independiente sigue ganando 4-1. Gorocito. Villarreal. Carrizo. Gravioto. Lenguita. Para Ubaldi. Por la derecha está Ibañez. A él va. A él va la pelota. Allí está Ibañez. Por el centro está Ubaldi. Sigue Ibañez. Ibañez. Para Ubaldi. Ubaldi que devuelve. Pega en balarino. Ubaldi. Villarreal. Lenguita. Con Garnero. Con Higgs. Ramón Higgs. El número 9. Ahora sí. Tirando el centro. Balarino. Va a alcanzar. Ubaldi. Sigue Ubaldi. Ubaldi. Higgs. No alcanza. Sí, Garnero. A ver qué hace Garnero. Cortito el centro. Pega en Taylor. Mejide. Balarino que no alcanza. Su público lo reprueba. Ubaldi. Garnero. Lo marca Riquelme. Las piernas de Garnero. Lenguita Taylor. Altamirano. Villarreal. Marcado por González. Este es Walter Boldorini que está calentando en Independiente. Galarino. Marcado por Ubaldi. Es para San Lorenzo. Y San Lorenzo en este momento se le hace cuesta arriba porque Independiente controla la pelota, controla los espacios. Ahí está el equipo de Ariadne en este momento. Está nervioso, inseguro. Y es muy difícil componerse con un 4-1 en contra. Es comprensible. Higgs. Allí sigue el número 9. Llega Taylor. Llega Taylor. Garnero. Villarreal. De primera para Higgs. Se mandó Higgs. Sigue el número 9. Está todo anulado y va a ser la última jugada por este partido del paraguayo debutante Ramón Higgs. Va a ingresar en su lugar este rubio con el 13. Walter Boldorini. Gorocito. González. Gorocito otra vez. Va a buscar Zacarías y Altamirano. Llega primero Altamirano. Le quitaba a González. Y le cometen falta. El tiro libre es para San Lorenzo. Que quiere descontar cuando estamos en 38 minutos del segundo tiempo. Zacarías. Sí, aparentemente le cobra mano al jugador independiente. Sí, ahí está. Hace hacer ahora más cerca en el borde del área. Levanta la mano y corta la transitoria de la pelota. Ahora no es Zacarías, sino Gorocito. Cuando autoriza el cambio, el árbitro Vizcay. Ingresa con el 13 Walter Boldorini. Se va con el número 9, el paraguayo Ramón Higgs. Sí, y está obligado a esperarlo hasta que tome su posición. Gorocito. Pero el árbitro no lo espera. Y está mal porque está favoreciendo a un equipo y perjudicando a otro. Islas. Garnero. Daniel Garnero. Boldorini. Ya estamos en los 40 minutos. Al jugador número 9, Higgs. Islas, bien lejos. Llega Ibañez. Anticipa Zacarías jugando con la barre. Balarino. Balarino. Llega primero Boldorini antes que a costa. Lenguita con Ibañez. Villarreal. Lenguita. Quiso jugar con Altamirano. Llegó primero González. Zacarías. Monarris. Acosta. Enganchó Monarris. Para Zacarías. Está habilitado. Zacarías. Islas. Altamirano. Ahora la réplica es para Independiente. Y fue espectacular la intervención de Islas. Tocaba Garnero. Y estaba en posición adelantada. Ibañez. Tendrá tiempo de buscar San Lorenzo de Almagro una mejor actuación el próximo 19. Independiente ya queda conforme. Por lo menos en esta última etapa de su presentación en Mar del Plata. Porque San Lorenzo, el 19, enfrenta a Racing. Riquelme. Gorocito. Gorocito. Carrizo. Acosta. Entraba González. Garnero. Sigue Garnero. El pase para Ibañez. Lo marca Riquelme. Sigue el número 11. Ibañez. Jugando con Villarreal. Muy largo. La pelota se pierde por línea de fondo a Isaque de Meta. Se va a ir casi seguro el Independiente Fabio Lenguita. Gorocito. La marca de Boldorini sobre Acosta. Acosta. Monarris. Para Acosta. Sigue Acosta. De atrás lo toca Garnero. Tiro libre para San Lorenzo. Zacarías. Saque de Meta. Volviendo a su posición. Zacarías. Ahí está la reiteración del envío de Claudio Zacarías. De zurda. De zurda. Por el costado de la barrera. Se tira a Isla. La pelota lo supera. Pero afortunadamente para él se pierde al lado del palo derecho. Que lo saque. Que la indicación a Taylor del nano Ariane. Que lo saque. Que es Garnero. El pase para Ibañez. Se enganchó el número 11. Está frente a la barre Ibañez. La barre. La barre. Cubrió muy bien el arquero de San Lorenzo. Y era el quinto. Clarita oportunidad de Ibañez. Ahí está la habilitación. Se va a ir el chaqueño Ibañez. No es la noche de él para definir. Ha quedado cuatro veces mano a mano. Y aquí gana otra vez la barre. El arquero de San Lorenzo. Ya va a salirle, dice Bochini. A costa. Monarris. Otra vez a costa. Meijide. González. A costa. Lo marca Boldorini. González. Monarris. Carlos. Lenguita que había pedido el cambio. Pidió seguir ahora. Por eso se sentó otra vez. Cristian Fernández. Que iba a ser su reemplazante. Vamos al tiro libre. Acosta y Gorosito. En este tiro libre para San Lorenzo. Zacarías. Barrera. González. Travesaño. Monumental atajada de Islas. Ahí está la reiteración. La van a ver ustedes. El zurdazo de Zacarías. El rebote. Isla que no llega. El travesaño que salva a Independiente. Ahí está otra vez la jugada. Cuando San Lorenzo ha quedado con un jugador menos porque se ha ido de la cancha. Tal era la orden. Vamos a ver si agrega algo más el árbitro. Villarreal. El cabezazo de Garnero. Saltó muy solo por encima del travesaño. Saque de meta. ¿Un minuto? Un minuto. Un minuto más. Mejide quitándole a Costa. Último minuto del partido. Independiente. Su hinchada lo festeja. Le está ganando a San Lorenzo por 4 a 1. Con 10 hombres los dos equipos. Torosito. Monarriz. No alcanza Costa. Va a buscar Ibañez. Y el final del partido. En la anteúltima fecha de la Copa Ciudad de Mar del Plata. ¿Cómo va a estar Independiente para esta temporada? ¿Vas a armar el equipo más o menos en torno al que le ganó a San Lorenzo? Sí, yo creo que va a ser el equipo titular del día domingo. Porque pienso que rindieron todos muy bien. ¿Cómo lo ves al pibe López? Bueno, con muchas condiciones. Es un jugador que puede rendir muy bien este año. Porque es muy rápido. Es un jugador que encara siempre. Le pega muy bien a la pelota. Y puede ser uno de los muy buenos jugadores que hay en este campeonato. ¿Con Garnero va a estar firme en la mitad de la cancha para la creación? Sí, con Garnero. Y después arriba con Jip y Ibañez. De esta manera, finalizada la pretemporada. El equipo se preparaba para jugar la semana siguiente. El inicio de la clausura 92. El inicio de la templates cheating series. Gracias.